Hola chicos estamos en un nuevo video chicos Hoy estoy jugando en solo Y hay mi informacion de De la nueva actualizacion Que se viene pronto Que yo digo que justo ahorita Faltan 3 horas No 3 horas 3 dias Y se vienen cosas buenas A lo que ha anunciado Garena en sus redes sociales Son cosas buenas Permitame Permitame que este me quiere matar a puño Voy por el 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 Ya me obsequie con el Voy por el Corre recio Ha de traer la habilidad de Kelly Va a entrar y va a agarrar arma Pero ya va a tocar Va a tocar Va a tocar Va a tocar Persecucion Persecucion Venia por el Listo Ahora si De la actualizacion Creo van a hacer remodelacion del mapa Van a meter una Lo que es el En la parte de De Catulistigua Van a remodelar Tiene otro mi amigo Permitanme Permitanme Muerto muerto Se venia con todo Si nos dejo muy bajo De vida Pero Pero bueno bueno Y van a remodelar lo que es Esta zona Van a remodelar Catulistigua Y aqui van a ser un Como un nuevo Pueblito Que era No recuerdo un nombre Pero aqui van a ser un Pueblito Va a estar bueno También Va a llegar Un nuevo personaje Que creo Creo su habilidad Es de De cuando estas Ya bajo De vida Supuestamente Vas a hacer mas daño Con tus armas Es lo que A lo que lei Entonces Pues va a estar bien Pero a la vez Va a estar mal Para los que no Para los que no Compren el Como se llama El El personaje Y pues esa es una Una desventaja Para los que no No vayan a comprar El personaje Pero vamos a ver A ver A ver con que Lo Lo estabilizan Y aqui Vine a Persiguirlo hasta aca A ver También otra cosa Espero les haya dejado Un clip Al inicio de partida De Un hacker Que me encontre Me encontre un hacker De En una partida Que llevaba yo No recuerdo Pero creo llevaba Como 9 o 10 kills Estaba jugando En la escuadra Estuvo muy buena La partida Pero pues No la estaba grabando Hasta que Hasta que Me mató ese hacker Hasta su nombre Así tenía como Su nombre Hacker Y si Si era Y ya Una cosa que Que agarró Un lanzagranadas Y como que Tenía balas infinitas Porque si Se gastó Más de las 3 Y se gastó Como unas 5 Entonces Y eso Fue en clásico Entonces Imagínense Ya que Se puede esperar Ya ni en clásico Nos van a dejar A gusto Vamos a matar Este Aprovechando El bug Y vamos a ir A ver Que traía Y mejorar Nuestro chaleco A blindarlo Y si Como les digo También Estuve jugando Otras partiditas Que en las Otras Me tocó Estaba jugando Así normal Y me tocó Con uno Que nadie Hablaba Del Del grupo En el que entré Yo Porque yo entré Con emparejamiento En la escuadra Y yo Llevaba Bastantes kills Llevaba Como 17 Creo Yo terminé La partida Esa Con 17 Kill Y Y hasta Me decía Bueno Él decía Creo Este También es Hacker O sea Que yo También traía Hacks Que yo También usaba Y yo Le prendí El micrófono Y le contesté Le dije No No Como crees Digo No Yo no Eso De Hacks No Para mi No Y ya Oí que dijo Que Que Él estaba Probando Algunos Hacks Y pues Yo por No Decir Nada Pues si Me quedé Pensando De por si Ya está Se está echando A perder El juego Y Y todavía Con esos Y Sinvergüenza Nomás así Decirlo Así Entonces Pues cada quien Chicos Pero Pues eso Si que Pues ya Uno se queja De que De que el juego Está mal Y que Y que Así Y asá Pero no Nos fijamos En nosotros Nosotros somos Los que nos Luchamos a perder No todos Pero Pues Algunas Personas Pero pues Ni modo No podemos Hacer nada Esperemos Que solucionen Vamos a matar A este Ya que estaba Voy a llevar A este silenciador Trae ese VT también Que yo no sé Por qué la llevo Ahora Pero A ver Voy a tirar Algunas cosas Para llevarme Más Para llevarme Más Como se dice Engranadas De hielo A ver Botiquines También me hacen Falta A ver Voy a tirar De AR Para llevarme Unos dos Botiquines De parrillo Vale Unos granadas También Vale Y si Ya les Les digo Que Eso fue Lo que sucedió Aparte Espero Que en esta Nueva actualización Eso espero No sé Que es lo que El parche Que vaya a meter Eso es lo que Han avisado ahorita De lo de La actualización Del mapa Y El personaje Nuevo Pero espero Que Arreglen Los servidores Porque Han estado Un poco Fallos A mi Ahorita Me está yendo Bien en el pin Pero Casi todo Ya llevo Como tres días Que He estado Grabando Y tengo Las partidas Ahí Nomás Que no Las he podido Subir Y Que el pin Se me Se me sube Hasta Hasta 999 Y estoy Cerca de mi internet Entonces No sé Lo que está Pasando ahí Y luego Aparte Pues yo digo No Pues a la nada Pues sí Puede ser el internet Por no echar La culpa al juego Pero Prendo mis datos Móviles Y Y no De todo Sigue igual O sea Sigue con el pin Alto Y ahí Es donde ya Digo no Pues Yo creo El server Servidor Que Está muy Petado O sea Que hay mucha Mucha gente Jugando Y pues Por eso Slaguea más Pero no No estoy seguro Pues espero Que arreglen eso Porque sí Sí me molesta Un poco Pero pues ¿Qué le puede hacer uno? Eh A ver Aquí hay un Una caja Para blindar El chaleco Pero Lo tenemos Blindado ya Ahí la vamos a dejar Que quisiera gastármelo Porque no lo blindara otro Pero si ahorita Nos destrozan El chaleco Pues ahí tenemos Una posibilidad De volverlo A arreglar Lo vamos a dejar ahí Por de mientras Y No sé Voy a ir para factory Grupo factory Y a ver si nos Encontramos ahí A ver Sí sí hay gente Pero están arriba Se quedó a un tiro A un tiro A un tiro A un tiro Se quedó Y le iba a hacer El truco Para Para derribarlo Pero No me salió Si se fijaron Sí le Me traté de agachar Ahí se llevó otro Se llevó otro De 57 Quiere decir Que traía botiquines A ver Tengo miedo Al bajar Porque Me puede reventar Muy fácil Y También de aquí atrás Que venga alguien Con la zona Parece que no A ver Nada Nada Yo ya estoy esperando Esa actualización Espero que Se arregle Todo lo que Lo que está mal Aquí está Lo mire que se agacho No quiero estarme Tanto rato quieto Porque me puede reventar Me puede dar Un tiro en cabeza Ahí está Aquí miren Disculpen chicos Se me cortó La grabación Por el Almacenamiento Pero ya estamos De vuelta Y ahí está Sigue el campero Ahí Lo malo Que ahorita Si me dio Un tiro En cabeza Miren el casco Como me lo dejó Y Otra cosa Mala Que Tiene la zona Tiene la zona Vamos a tratar De rodear Un poco Donde Donde no tenga Tanto ángulo Para Para darnos Y a ver A ver A ver A ver Y luego También a ver Si no me llegan De acá arriba Más bien Voy a agarrar La altura aquí Y ahorita vendremos Por él Él queda en zona Pero en la pura Esquinita En la pura Esquinita De factory Del lado Derecho No izquierdo Que diga Y si chicos Pues como les digo Ya tengo ganas De De jugar Con el nuevo mapa Yo en cuanto Vi Lo que es la noticia De Ya de De Garena Pues eso Porque es oficial Está en su En su cuenta De Facebook Ahí está Ya que Lo publicaron Ya oficial Y también Estaba mirando Que mucha gente Se quejó Yo no supe Que Que No había durado Las tres horas De La hora feliz Y a muchos Les quitaron puntos Y creo a otros Creo a otros Les quitaron Les quitaron puntos Y habiendo O sea que habían ganado La partida Y de todos modos Les quitaron puntos Y pues Si eso si Fue un error Yo creo Pues de De Garena Tienen que arreglar eso Porque si Pues Es una Un fastidio Como que Hay gente Aquí Pero Parece no No Aquí estamos en zona Estamos en zona Ahí hay una moto Puede que En Atalaya Llega gente Puede que si La zona Cierra En Clock Tower No llevamos Muchas kills Pero Quiero ganar la partida Quiero ganarla Vamos a ver Como se nos da Quiero también Tengo una cosa pendiente Con el de Factory Quiero ir por el Quiero ir por el Pero no se si Todavía siga arriba O ya haya Bajado a zona En dado caso Si ya bajo No se si Se haya quitado Se haya quitado Vida A la hora De bajar Porque Ahí esta Y este era El de Factory Este era El de Factory Vamos a Abotarnos De el Este era Al final De todo Murió Este es el 3 Me la llevo Trae la grosa Me la llevo No le hago Peros A la grosa Traigo silenciador Si pero La traigo Una pistolita No se que esta haciendo Ahí Vamos a Meter a Clock Tower Puede que ya Llega gente Ahí A ver si no Revientan a la hora De querer entrar Esperemos que no Y Y eso de los hackers Chicos En serio Que a mi también Me molesta mucho Se me hace No se porque lo hacen No se porque Si no saben Jugar Deberían de meterse A jugar clásico Que aquí Pues también esta difícil Pero no No esta tanto Como en clasificatoria Entonces Si sienten Que no No pueden Pues Mejor que se Pongan a jugar Clásico Y es todo Y aparte Haciendo O sea Jugando con esos Tipos de hacks Cuando vas a aprender A jugar O sea Es lo que no entiendo Yo Si uno Quiere Como uno Uno quiere aprender A jugar Pues te pones A jugar así En Primero en clásico Juegas Juegas Normal Te vas enseñando Vas agarrando Tus técnicas Juegas con cabeza Y Todo se puede Nomás que no se No logro entender eso Pero bueno Cada quien tiene su forma De pensar Y pues Que se le va a hacer Botequines llevo tres Y por aquí ahorita Ovi pasos Pero me imagino Que están arriba De aquí Entonces vamos a esperar Quedan tres Espero 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 Llevarme esas tres kills No estoy seguro Si las haga Pero Espero Llevármela Para el perdido Llevar ocho kills Pero Ya veremos Voy a ver De aquí Aquel No Es el tambo Aquel es uno No Lo oigo Por aquí cerca Está aquí abajo Vamos a esperar Si sube Lo reventamos No No quiso subir A ver si no me revientan De la ventana Creo correr para allá Si Muerto Quedan dos Traemos asilenciador Eso es lo Lo importante Que ahorita ya casi No se ocupa El asilenciador Porque ya es la La última zona Pero A mi me gusta Porque el arma Se vuelve más rápido No sé si Si lo han notado Pero el arma Se siente mucho más rápida Entonces Por eso me gusta Hace menos daño Pero Es más rápida O sea que Se compensa De una forma u otra Se compensa El El daño Por la rapidez A ver ¿Dónde estarán Nosotros? Nomás falta Que estén allá Van a estar aquí ¿Dónde están? Están en la casa No sé dónde están Es que tampoco No traigo Cascos Entonces No sé exactamente Dónde venga Los pasos Pero se oyó cerca Tienen que estar En la casa O de aquel lado De la casa También También Ah ya Ya lo miré Yo lo miré Arriba Ah no No Pero en serio Que yo sentí Que estaba Allá arriba De la casa O sea En la chimenea Pero no No era La zona Cierra acá Vamos a ir agarrando Zona Cometí el error No debería hacer esto Vamos a curarnos Tienen que venir ¿Saben qué? A ver A ver si me sale ¿Dónde está este hombre? Buena 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 Chicos Pues espero Les haga gustado Chicos Suscríbanse Y pues A esperar Esa nueva Actualización Para Para probar El nuevo mapa Y Compartan Chicos Compartan Con sus amigos Y nos vemos En el próximo video Chicos Bye bye